Yo solo la mire, me gusta, me pegue, me invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton neto De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mire, me gusta, me pegue, me invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton neto De esos que no se bailan hace tiempo Eh, la noche está para un reggaeton neto De esos tránsito de que me recoprimos un día, me invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton neto De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mire, me gusta, me pegue, me invité, bailemos La noche está para un reggaetolete, nosotros que nos llevan a ganarse tiempo Solo la que te dé, disculpe, me quedan y te bailemos La noche está para un reggaetolete, nosotros que nos llevan a ganarse tiempo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video!